¡Ahhh! 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 ¡Bienvenido, Cariño! ¡Gracias, Norma! Ahora presentamos de santa Valeria Regado, de la 92 Con el 156 Neuquén y la Roca Neuquén y la Roca Neuquén y la Roca Neuquén y la Roca Con el número 171 del Hospital Federal Natalia Vani Y con el número 194 Se van a usar Richard El número 177 V fuerte Lleva De la Vecina Dichón Dichón Canción De la Vecina En la Vecina Cuarta de pie a la derecha Nueve de frente Vamos por el inicial y vamos a presentar Un paso frente a pose, columna 21, Bernal Ibarra, de Capital Federal columna 25, de Tragamino, Noro Macaluso, un paso frente columna 92, de Salta, Valle Mercado columna 256, de Arquete, de Villarroca columna 172, de Capital Federal, Natalia Valle y columna 194, Silvestadio, Santiago Estreo Daniela Torres, que es mi campeona Argentina y campeona de campeonas y es campeona sudamericana todo es campeona sudamericana y campeona sudamericana Odel 2014 y este año, no más ni menos, que cuarta del mundo acaba de venir a ser un día más Cuarta del mundo de Luglia Fuerte a todos los jugadores 1.23, step forward la línea de enero en ese momento ¿Nos te atacen? 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 ¿No? Lugan, Gusta ¿Cuarta, 16, 30 más? Cuarta turn to the right ¡Anji! ¡Vamos! ¡Anji, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tu vas Angie? Turn to the rear ¡Vamos! A Dufa, Dufa ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Paste a la frente! ¡A la derecha! ¡Gracias, chicas! ¡A Dios come2! ¡Bien! ¡A安全! ¡Bien! ¡A nada más, Elena María Pernas, Argentina. ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, chicas! Gracias, señoras y señores, hemos visto la segunda y final ronda en la clase de bodifitnesses en la clase de clases 158, Silvia Tchekinato, Ina Trofimenkova, Tania Rasanen, Sandra Hidasi, Elena María Mernes y Angela Dersap. Nos reuniremos todos ellos en la victoria, la golfe va a la Ucrania, Ina Trofimenkova. ¡Aplausos! ¡Fuarto puesto! ¡Fuarto! ¡Es para la letra de Santiago Destero, Silvia Estabio! ¡Y el tercero! ¡Es para la letra de Buenos Aires, Norma Caruso! ¡Pasa al frente, Norma! ¡Son campeón nacional! ¡Son campeón nacional! ¡Es la letra de Capital Federal, Natalia Vani! ¡Campeón nacional! ¡La letra de Santa! ¡Vamilia! ¡Educado! ¡Educado al frente, noun UNרתad Semana! ¡Apantará! ¡M stipulado à todos ustedes! ¡io! ¡eh! ¡De Argentina! ¡Suscríbete al canal! ¡Están I ah sí! ¡Suscríbete al canal!